Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime con Mendergado Birmal de Chile. Y continuando con esta capacitación de tecla para ustedes de estructura de galpón tipo, modelado de estructura, vamos a continuar con el arriostamiento para lo que nos faltó en cada extremo. Vamos a situarnos tanto en la planta de 3D y en la elevación A. Para ello vamos a seleccionar un pilar, para el arriostamiento, una T, con la siguiente elección de 100 por 50. Estas dimensiones tienen una altura de 114, 210, bueno, todos se los pueden ajustar con las indicaciones interiormente indicadas en los vídeos anteriores. Vamos a aplicar OK, vamos a crear una línea de construcción para que puedan colocarla. Esta, vamos a hacer que tenga alguna altura determinada, de acuerdo a sus cálculos. Este es un ejemplo para ustedes, vamos a seleccionar nuestro arriostamiento para ser colocado. Vamos a colocar la una aquí, la otra. Si nos acercamos, tenemos que nuestro arriostamiento no está completo, así que para ello vamos a acomodarla de mejor forma. Vamos a indicarle que sea, que tiene un giro, y esta hacia allá, y esta hacia acá, para que ellas no se junten. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Poder lograr una unión, en esta parte de aquí, y sea un arriostamiento real. Logramos nuestra línea de construcción. A continuación, siguiendo nuestra, instructivo, veremos que hemos creado el arriostamiento entre dos ejes. También, tendrá que ajustarse de la siguiente forma, como les acabo de comentar, vamos a aplicar una serie de tornillos, y vamos a hacer algunas modificaciones, si es que nos sale bien por automáticos. Vamos a situarnos, aquí, en este punto, y vamos a generar unos ánimos, vamos a crear una línea aquí, acá, y vamos a decirle que sea, que deje de aquí. Hasta acá, vamos a ajustarla, de tal forma en que puedan, quedar, de una manera, que nosotros te hicimos. Vamos a hacerla de nuevo, aquí, si lo hacen, se toman cualquier problema, En este punto, el perno de entraje se va a colocar en cualquier parte. Entonces, vamos a situarnos, por aquí, vamos a hacerla de nuevo, por acá, en este lado. Vamos a situarnos. Vamos a situarnos, y vamos a situarnos, y vamos a situarnos en algún punto medio. Y también, nos ha quedado un poco corrido, vamos a eliminar, vamos a colocar nuevamente. Así que vamos a colocarla acá, esta otra, por aquí. Y, ya, se habrá acomodado un poco mejor. De igual forma, podemos modificar esta parte, haciendo un doble clic, y ajustando la sección. Vamos a seguir con la dejez. Y ya vemos, ya vemos, ya vemos, que va a acumulándose. vamos a acortar y y y y y y y a y ya vamos viendo que nuestros tornillos se van aceptando de buena forma vamos a darle un poco más central y ya tendremos más o menos nuestro arrastramiento como corresponde luego vamos a en los extremos aplicaremos la selección de arrastramiento con el componente 49 para que podamos dejarla y esto aplicaremos para los cuatro extremos vamos a hacer un control chip vamos a ubicar la 49 de arrastramiento vamos a utilizar esta arrastramiento esquina vamos a seleccionar pilar con viga y ya tendremos colocada nuestra nuestro arrastramiento y y y también pueden ir corrigiendo los parámetros para que puedan ir ajustando también los espacios y los tornillos y y también podemos ubicarlo a los demás modificamos todos pueden ser 6 pueden ser 4 todo puede irse modificando a través de ticla rápidamente a superlíder BIM para estructuras según siguen en el CAD nos animo a cambiar y y que vean sus estructuras a través de ticla bueno continuando vamos a luego de ello vamos a seleccionar todo quedado y que haremos una copia espejo para el otro extremo y le indicaremos que tendrá un ángulo de 90 grados de acuerdo a ello tendríamos nuestra copia quedada rápidamente en el otro en la otra sección vamos a seleccionar todo y los tornillos vamos a realizar una copia de espejo y le vamos a decir y quiero crearla a través de este punto de este punto lo que lo que lo que lo que lo que tratamos en la otra extinción vamos a hacer de nuevo una copia y le voy a dar esta es una copia espejo la copia espejo vamos a porque la hizo desde el otro sector entonces lo que nosotros necesitamos es hacer una viga hacia el otro extremo entonces por ahí vamos a abrirlo el eje 1 también y vamos a hacer de nuevo la operación vamos a abrirlo y ya tendremos nuestra viga de arrastramiento en el otro extremo lo mismo vamos a siguiendo con la instrucción vamos a seleccionar todo nuevamente y crearemos otro espejo para hacerla en el otro sector seleccionamos esta vez los puntos centrales para realizar una copia para el otro extremo entonces vamos a seleccionar un control nuevamente todos los elementos y vamos a centrarnos en los puntos centrales vamos a dar copia espejo vamos a indicarle que de acá hasta acá debemos hacer que queremos crear una sección para el otro lado vamos a copiar y ya tendremos nuestro arrastramiento externo como corresponde para la estructura con todo lo que habíamos hecho anteriormente todo modificable ya que las vigas ustedes apuntan su estructura no son las más después también se pueden cambiar o ajustar al detalle tecla también entrega la cuantificación para eso lo veremos en otros capítulos y también el tiempo que se demora en hacerlo en cat resulta mucho más fácil y extracción de plano y el acotamiento que también en videos que sigan me indicaré como hacerlos por automático o sea ya no van a tener que acotar nada siendo que van a tener que van a poder hacer ustedes a través de uno o dos clics siguiendo con nuestra instrucción vamos a completar y lo ha disfrutado correctamente tenemos nuestra copia con todos los extremos terminando el proceso nos veremos en el siguiente capítulo gracias nuevamente por su atención atentamente a ustedes soy Jaime con Mandelgao y Manes de Chile no se olviden de suscribirse a mi canal y compartir para quien lo necesite nos estaremos viendo estamos disponibles para empresas dejo mi dato en mi descripción y nos veremos en el siguiente capítulo y muchas 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 gracias